Hola amigos de Fan Mascotas, bienvenidos un día más aquí al canal hoy aquí también desde el laboratorio Fan Mascotas y hoy os traigo un vídeo muy especial es un vídeo que bueno, antes de hacerlo he tenido que investigar un poco porque no era muy consciente de cómo había que hacer las cosas cómo había que hacer las cosas para cuando se encontréis una mariposa en apuros una mariposa en apuros puede estar así en un momento delicado porque por ejemplo si hay una tera de araña haga frío y ellas pues no puedan volar porque necesitan del calor, luego lo veremos o porque tengan mucha mucha hambre estas son sólo tres formas que se me ocurren de saber que una mariposa está en apuros pero básicamente lo descubriréis porque el animalito que es un insecto no, las mariposas son insectos, no puede volar entonces al no poder volar está expuesta a que se la pueda comer un pájaro o la pise un humano o la atropelle un coche o sea le pueden pasar miles de cosas entonces esto me ha ocurrido a mí o sea no es que no pudiera volar simplemente me he encontrado una mariposa en mi terraza la mariposa no podía volar digo bueno, la voy a dar un poco de margen porque a mí no me gusta coger animales del campo y encerrarlos pero el animalito no podía volar y en este vídeo os voy a enseñar lo que he hecho para recuperarla y os voy a enseñar cómo ahora sí puede volar entonces lo primero que voy a hacer os voy a presentar a la protagonista que se llama Vanessa Vanessa no porque tenga ahí que me guste especialmente el nombre aunque tampoco me gusta la verdad un saludo a todas las Vanesas se llama Vanessa porque la especie es Vanessa Atalanta y bueno pues que ya venía el nombre dado o sea Vanessa pues genero Vanessa pues Vanessa te quedas y ahora os la voy a enseñar ya os lo digo y os voy a mostrar cómo se come o sea cómo come este animalito y cómo le tenéis que dar de comer y cuidarlo ¿vale? venga vamos a ver a Vanessa primero mirad amigos en la medida de lo posible yo tengo a Vanessa libre estamos aquí volando ahora la veréis a color está ahí como... bueno pues a su aire se va volando por todos los lados hay que tener cuidado que no se golpee porque se podría estropear las alas miradla está a contraluz que a ella le gusta mucho el sol luego trataremos de verla mejor ¿veis? se pone aquí le pica la carita ahora la vamos a ver de comer también entonces como podéis observar ya está recuperada las Vanesas esta, la Vanessa Atalanta son migratorias y se alimentan las orugas de ortigas antes de... luego pasan por una fase de pupa esas orugas y luego ya se transforman en mariposa tienen dos ciclos anuales también depende de la temperatura que haga las mariposas están muy ligadas al sol o sea son... bueno como todos los insectos son de sangre fría y si no tienen sol se quedan con una especie de letargo mirad que bonita es está aquí ah mirad os está mostrando la trípita a ver si... enseñaré la tripa bueno esa es muy baja yo le pongo los dedos a ver si se sube y... bueno mirad ya no se asusta tanto a ver si la puedo sacar que no está aquí a contraluz mirad aquí ya la veis guay ¿veis? es súper maja entonces... la voy a echar de comer os voy a enseñar lo que come y... y bueno no la voy a soltar todavía porque... es migratoria y... y bueno no la veo yo muy fuerte tampoco me da... me da miedo que la pase algo no sé si es un macho o una hembra las mariposas suelen tener dimorfismo sexual dimorfismo sexual es que hay diferencia entre machos y hembras mirad que majáis tiene las antenas mazudas y con las antenas sirve para captar estímulos y... y bueno también sabe dónde están sus parejas las mariposas son más finitas que las polillas porque pueden... pueden alimentarse si por ejemplo como vimos aquí en el canal si es una polilla de... de la seda no... aunque la pongamos de comer no va a comer cuando está cómoda hace ese movimiento de alas ¿veis? que la suela baja y cuando quiere dormir o tiene frío lo que hace es plegar las alas para confundirse con el medio y así parece que... parece una piedra Vanessa es súper guapa y... y se alimenta con una espiritrompa la espiritrompa es como su boca imaginaros que vuestra boca no fuera como tal sino que fuera en forma de pajita pues así es su boca ahora está muy cargada de calor entonces está muy activa porque la ha tenido todo el día al sol hay que tener cuidado cuando lo tengáis al sol a las mariposas porque les puede dar un golpe de calor también siempre tiene que estar bien ventilado el sitio vamos ahora a ver si quiere comer seguramente sí porque es súper tragona el volar le hace consumir mucha energía y bueno en su hábitat no comen mermeladas comen néctar y bueno tampoco dicen que no a frutas y las olugas comen sobre todo ortiga hojas frescas de ortiga igual que vimos aquí también las amia ricini que comían otro tipo de que comían ricino por ejemplo o alibustre pues estás comiendo otras cosas aquí la veis mirad que bonita es está haciendo retorcer mi brazo para poder la grabar pero bueno que se pone así para que que la veáis y porque está cómoda está agradecida que si van esa mirad amigos aquí tengo todo preparado a ella sobre todo pues le gusta o sea estar aquí encerrada no le va mucho porque no puede volar aunque si tiene comida pues tampoco le digusta lo suyo este no es el mejor recipiente ya os digo lo suyo es un recipiente de tela con malla al ser un recipiente de tela le es mucho más fácil volar y además suelen ser más grandes como eso de guardar la ropa entonces pues bueno esto es lo que tenía ahora ya iré profesionalizando un poco el asunto aunque ya os digo la tengo la mayor parte del tiempo aquí bueno aquí la tengo suelta por la habitación le tengo aquí una placa Petri la mitad para echarla de comer aquí sigue conmigo aquí es Ibanisa que te gusta comer mermelada la mermelada que he utilizado en este caso es la mermelada de una conocida marca sueca no le voy a hacer publicidad no vaya a ser que que bueno que les aumenten las ventas miles y miles de euros que bueno que es una broma que eso que utiliza la mermelada esta del Ikea esta es la de fresas silvestres como ella entonces lo que voy a hacer a ver si soy capaz de hacerlo todo del tirón valiéndome con mi única mano libre porque la otra la tengo para sujetar a Vanessa os voy a abrir la mermelada y voy a coger un poco veis estos animales bueno comen mucho en comparación con su tamaño pero si le pones unas tostadas de mermelada no se las va a comer le voy a echar aquí la mermelada a la buena de Vanessa ya está y vamos a ver si come yo lo enseño mira se ha subido aquí donde los chiches asesinos entonces voy a ver si y las ranas se están flipando también a ver si se sube a mi dedo que la damos de comer venga ven a ver luego ya la dejaré al sol mirad la espiritu no lo veis mirad amigos ahora si está comiendo veis esa es su espiritrompa a ver que lo podéis ver bien voy a ponerle aquí un poco con el sol mirad aquí veis guay la espiritrompa ya os digo es súper tragona la mermelada le encanta y no 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 sé si habéis visto la película de la lengua de las mariposas es muy bonita a mí me encanta y creo que a vanesa también le va a gustar algún día la veremos juntos fijaros qué qué manejo de la lengua hay flores hay especies vegetales que han adaptado sus flores a ser polinizadas exclusivamente por las mariposas tienen un cáliz más alargado y entonces eso hace que la mariposa tenga que introducir su lengua hasta el final para obtener el néctar y con ese movimiento poliniza la flor una de ellas por ejemplo son las ping y colas es una planta carnívoras ahora es de arriba si las alas un poquito estropeada vez las puntas porque su sitio es el aire libre y poco a poco se le va estropeando las las alas las alas esto que se llama el polvo de mariposas o algo así que he escuchado que lo dice la gente realmente son escamas son pequeñas escamas otros alimentos que le podemos dar también son frutas frutas muy maduras se las come en el zoo de ámsterdam las alimentan así en el mariposario por ejemplo como mandarinas muy maduras verás fijaos como como la vamos a dejar ya tranquila que yo creo que ha quedado muy claro que la mermelada le encanta tengo que probar otro tipo de mermeladas veis no quiero dejar esto sin que lo veáis el aparato bucal como la como la boca se ha transformado en una lengua no una lengua larga la boca de tipo trompa tipo chupador madre mía que hambre tiene ahora cerró las alas porque se ha asustado un poco pero ya cree que no la estoy viendo dice bueno pues si me hago aquí la la mimética no la desaparecida pues puede seguir comiendo y este no me ve o sea que tan a gusto todos todos felices los cuatro no bueno amigos yo ya me despido ha cerrado la sala vanesa ahora las abre porque es como he dicho que me despido pues se quiere despedir de manera de manera llamativa no tienen también así las alas para que cuando alzan el vuelo asustar a los depredadores que crean que es que son venenosos por ejemplo están así cerradas y de repente al abrir las alas el depredador el pájaro se queda así un poco como ostras y eso que es y bueno pues nada la voy a dejar aquí tranquilita en su cajón aquí y ahora la voy a poner al sol veis está aquí en el cajón si no puede ver ahí está aquí en el cajón y la voy a dejar al sol y luego ya cuando cuando caiga la noche la guardo ella duerme hasta mañana no sé cuánto tiempo vivirá vanesa supongo que qué bueno espero que pase conmigo el invierno y ya en primavera la pueda soltar pero aún así estaba muerta y literal porque es que estaba que no podía ni volar y ahora pues no había un poco más feliz pero la dejo también un poquito suelta nada más no me enrollo más nos vemos en el próximo vídeo amigos adiós y i i i Gracias por ver el video.